Buenos días buenas tardes les habla Danilo Antón estoy presentando nuevamente el canal mitos y verdades y en este caso compartiendo un vídeo que se titula genocidio cultural en Canadá las escuelas residenciales para niños indígenas este es el vídeo número 482 agradecería que activar en la campanita de la suscripción y la manito del me gusta antes de la llegada de los europeos las naciones indígenas que habitaban el territorio canadiense actual seguían una amplia gama de religiones algunas de las cuales eran animistas otras basadas en el culto a los antepasados algunas eran politeístas e incluso había algunas creencias religiosas con tintes monoteístas sin embargo la conquista del país por parte de los europeos entrañó políticas coloniales tendientes a desautorizar e incluso eliminar esas creencias el proceso de conversión comenzó cuando se produjo la invasión y colonización francesa en el territorio esta colonización comenzó en el siglo 16 dando lugar al establecimiento de una población francófona católica romana en nueva francia especialmente en acadia más tarde llamado el bajo canadá y ahora nueva escocia y quebec más tarde la colonización británica trajo numerosos anglicanos y otros protestantes que se establecieron en el alto canadá ahora es ontario finalmente una vez que se estabilizó el control del país por la principal potencia colonial que fue el reino unido comenzó a implementarse una nueva estrategia tendiente a sacar a los niños indígenas de sus comunidades para reeducarlos tanto a nivel religioso como cultural desde el punto de vista de los europeos por supuesto a fines de julio de 2022 el papa francisco visitó el sitio de la antigua escuela residencial ermineski en más guasis alberta y se reunió con líderes de cuatro naciones cri esa escuela fue uno de los muchos internados administrados por las iglesias financiadas por el estado donde unos 150 mil niños de las comunidades indígenas de canadá fueron enviados a la fuerza durante el siglo 19 y hasta la década de 1970 en un intento por cristianizar los este atropello contra los pueblos indígenas de canadá fue perpetrado con el apoyo del estado sobre todo por cinco iglesias cristianas el pontífice católico calificó su viaje como una peregrinación penitencial para contribuir al camino de reconciliación de la iglesia con las comunidades nativas sobrevivientes que habitan el territorio del país norteamericano anteriormente en dos oportunidades en 2008 y 2017 primero stephen harper y luego justin trudeau dos primeros ministros canadienses formalmente pidieron perdón a las comunidades indígenas por el bárbaro tratamiento a los niños y familias indígenas del país durante los siglos 19 y 20 podemos decir que disculparse no es suficiente y efectivamente pedir perdón no es suficiente y por supuesto no corrige las barbaridades cometidas por la iglesia y el gobierno de canadá que fueron muchas y por largo tiempo las escuelas residenciales para niños indígenas existieron en canadá sobre todo durante los siglos 19 y 20 hasta finales de la década de 1970 el sistema se estableció y expandió por todo canadá como sistema formal para la escolarización residencial de niños indígenas se estima que al menos 150 mil niños de la mayor parte de las primeras naciones inuit y metis asistieron a escuelas residenciales durante este período como señalaba anteriormente estas escuelas fueron operadas en gran parte por ciertas iglesias y organizaciones religiosas administradas y financiadas por el gobierno canadiense el sistema se impuso a los pueblos indígenas como parte de un amplio conjunto de esfuerzos de asimilación para destruir sus culturas e identidades y suprimir sus historias el gobierno y las organizaciones religiosas separaron por la fuerza a los niños de sus familias durante largos periodos de tiempo prohibiendo les reconocer su herencia cultural o hablar sus propios idiomas a partir de la década de 1880 los niños aborígenes de todo canadá fueron sacados a menudo por la fuerza de sus hogares y colocados en escuelas residenciales separadas y aisladas de sus comunidades en las escuelas los estudiantes tenían prohibido hablar idiomas nativos y practicar su cultura los testimonios de ex alumnos sobrevivientes presentan evidencia abrumadora de abandono generalizado hambruna abuso físico y sexual y se constataron muchas muertes de estudiantes relacionadas con estos delitos como suele ser el caso con las atrocidades masivas infligidas por los estados los registros no indican tasas precisas de abuso y muerte en las escuelas residenciales no existen o fueron destruidos hasta que las estimaciones existentes puedan corroborarse con la investigación sólo tenemos testimonios de de sobrevivientes en los que confiar estas estimaciones sugieren sugieren que las tasas de abuso sexual llegaron al 75% en algunas escuelas y las tasas de daño físicos fueron aún más altas si este número es incluso cercano al total la escala de delitos violentos contra los niños en las escuelas es asombrosa en otro nivel buscar un número preciso de índices de abuso en las escuelas no viene al caso el crimen mayor es que estas escuelas fueron diseñadas y operadas por la iglesia y el estado con el propósito de destruir las culturas y comunidades nativas en todos los rincones de canadá este crimen ha causado un daño incalculable uno de los cuales fue permitir e incluso alentar el abuso mencionado anteriormente pero para la mayoría de los canadienses las experiencias de las generaciones de aborígenes que asistieron a escuelas residenciales han permanecido como un capítulo silencioso de la historia hasta ahora a lo largo de este periodo los pueblos indígenas lucharon contra el sistema de muchas maneras los esfuerzos de los sobrevivientes de las escuelas residenciales para contar sus historias y buscar justicia han sido un factor importante en el cambio de actitudes si bien todavía el desenlace de esta historia tiene muchos capítulos por cerrar las disculpas públicas de las autoridades políticas y religiosas permiten avizorar un enfoque muy diferente de las relaciones de los pueblos nativos de canadá con la sociedad tal vez sólo tal vez estaremos entrando en una fase en una nueva fase en que se reconozca no sólo la cultura sino todos los derechos de las comunidades aborígenes incluyendo el control de sus dominios territoriales económicos y sociales y de sus destinos políticos futuros